Hola, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Manuel Jiménez Abad su invitación para venir hoy a exponer esta ponencia en este marco que ya había tenido la suerte de conocer y de intervenir en una ocasión anterior. Señor, la cuestión que tengo que desarrollar es la adaptación de ETA ante la respuesta antiterrorista. Una organización terrorista de naturaleza clandestina, como es ETA, vive permanentemente en un juego del gato y el ratón con las fuerzas de seguridad. Los unos buscan la manera más segura de atacar a la sociedad para imponer sus principios políticos y los otros la forma de impedir esos ataques. Esa interacción entre terroristas y policías obliga a ambos a estar redefiniendo de modo permanente su forma de actuar para ser eficaces y para evitar dar ventajas al adversario. La eficacia de uno neutraliza la del contrario. Si la policía tiene éxito en su trabajo, no lo tendrá la organización terrorista. Pero si es esta la que actúa con eficacia, es que no funcionan adecuadamente los mecanismos de represión del Estado, de represión legítima. Uno de los principios fundamentales de todo grupo terrorista es la búsqueda de la máxima seguridad, tanto para la propia organización como para los miembros que lo integran. De manera que excluyen que cualquier ataque, que cualquier operación terrorista que planifiquen o que vayan a llevar a cabo queda condicionada a que haya garantías de seguridad para quienes lo cometen. La única excepción, y la comentaba antes el juez Gómez Bermúdez, es precisamente los grupos hijedistas cuyos miembros en algunas circunstancias están determinados, están dispuestos a inmolarse en la comisión del atentado. Y, por tanto, desprecian las medidas de seguridad que adoptan los integrantes de los otros grupos terroristas. Desde luego no es el caso de ETA. La voluntad suicida no lo ha sido nunca ni lo es en el presente. Al contrario, a lo largo de toda su historia, lo más destacado de ETA ha sido el principio de seguridad. Los setarras quieren cometer atentados, pero no quieren ser detenidos y, desde luego, no quieren jugarse la vida en el intento. Es verdad que en ocasiones corren riesgos, pero hacen todo lo posible para que esos riesgos sean mínimos. Y en caso de que los riesgos se cedan determinado umbral, evitan actuar. Ni son suicidas ni quieren ser presos. ETA ha buscado esa seguridad por diversos procedimientos. En primer lugar, mediante una reflexión permanente sobre sus puntos débiles. Además, ha hecho un gran esfuerzo para adiestrar a sus miembros proporcionándoles pautas, normas y toda clase de consejos. Además de facilitar información en la fase de preparación de los nuevos miembros de ETA, ETA ha publicado regularmente manuales con normas, con recomendaciones, con instrucciones, en las que proporciona criterios a sus militantes para desarrollar su actividad clandestina con arreglo a un patrón de seguridad. En la pantalla se pueden ver, no sé si al fondo se verá, fragmentos de uno de sus manuales, con diversos consejos, con resultado del análisis de su propia experiencia. La dirección de ETA ha impartido instrucciones que regulan casi todos los aspectos de la vida de un terrorista clandestino. Sus consejos abarcan desde cómo debe vestir el miembro de ETA, a cómo debe comportarse en sus desplazamientos, cómo actuar con los vecinos de la casa que ocupa, cómo realizar sus actividades ocultas, las citas, la recogida de información, de los transportes de armas explosivos, los contactos orgánicos, la preparación de atentados. La banda terrorista ha creado mecanismos eficaces para aprender de los fallos cometidos en el pasado y evitarlos en el futuro. Uno de los instrumentos con más tradición en el seno de ETA ha sido la elaboración de autocríticas por parte de todos los detenidos. Ingresen en prisión o no ingresen. Cada miembro de ETA que es detenido tiene la obligación de presentar un informe a los dirigentes de la banda, en el que relata detalladamente las circunstancias de su arresto, tiene que explicar qué es lo que le ha preguntado la policía, qué es lo que el detenido cree que la policía sabe, qué es la información que él ha revelado, también qué es lo que no ha revelado la policía. Todo para que sus compañeros de fuera sepan si están en peligro o no lo están. En la pantalla ahora se puede ver una copia de la autocrítica de un miembro de una célula de ETA del año 84, dirigida a la autocrítica, y comienza explicando a la dirección de ETA los orígenes del comando al que él pertenecía, quienes lo integraban, bueno, el texto íntegro va desarrollando las actividades que han cometido, es decir, hacen un balance de toda su actividad como terroristas, hacen un balance de lo que ha supuesto su detención, tienen que explicar cuáles creen los detenidos, qué han sido las causas que han llevado la policía hasta ellos, y eso permite introducir correcciones para el futuro. Estos informes han resultado fundamentales para ETA, ya que permiten que la banda sepa qué información tiene la policía sobre sus actividades y qué es lo que desconocen, y sobre todo permite saber qué ha fallado para que sus miembros hayan sido detenidos a fin de adoptar medidas que eviten esos mismos fallos en el futuro. El texto manuscrito que se ve en pantalla forma parte de la autocrítica de José Luis Álvarez, Santa Cristina Chelis, detenido el 29 de marzo del 92. Es una autocrítica, pero la letra no es suya, es decir, él ha debido pasar la información oralmente o como sea y alguien lo ha transcrito de forma manual, pero da una idea de lo que suponen esas autocríticas, es decir, él comienza diciendo, todo lo que conozcáis en Iparralde a través mío no lo toquéis, la primera instrucción es que aquellas casas, aquellos colaboradores, que estaban en contacto con Chelis, los considera quemados y recomienda a sus compañeros que no se pongan en contacto con ellos, que no frecuenten esos pisos o lo que sea. Pero aparte del aprendizaje de los procedimientos de vida clandestina y de la reflexión permanente sobre los fallos cometidos, uno de los métodos principales para garantizar la seguridad es el modelo de organización interna, el tipo de estructura que adopta el grupo terrorista a fin de minimizar los efectos de la persecución policial. Los grupos clandestinos han adoptado modelos organizativos diferentes según su tradición, según sus características en las que tienen que operar y estos modelos se han revelado algunos más eficaces que otros. Por ejemplo, un modelo clásico entre algunos grupos terroristas urbanos fue el de las columnas, desarrollado por primera vez por los tupamaros uruguayos que después copiaron las brigadas rojas y en el caso de España, etapolítico-militar. Se trata de un modelo que ha resultado contraproducente para los propios terroristas, pues la acción policial cuando se daba en ese tipo de estructura resultaba potenciado por las características de la organización. En cambio, hay otro modelo adoptado por el IRA a principios de los 70 y también por ETA militar que es basado en células estancas, en células que no tienen relación horizontal, células que tienen relaciones verticales con sus jefes que ha sido, por el contrario, muy eficaz para minimizar los golpes policiales. Por tanto, una de las decisiones más importantes que tiene que adoptar cualquier grupo terrorista es, por tanto, decidir el modelo de estructura interna que quiere. En esta decisión está en juego la supervivencia con mayores o menores garantías del grupo. La actual ETA tiene su origen en una escisión que se produce en 1974. Es una escisión que no tiene motivos ideológicos, no tiene motivos políticos, sino diferencias acerca del modelo organizativo que debía tener el grupo. Un sector, entonces mayoritario, consideraba que debían incluirse dentro de la misma organización las actividades políticas y las actividades armadas, mientras que la otra parte de ETA creía que había que separar unas de otras porque la persecución policial contra las actividades armadas se acabaría arrastrando a las políticas. Los defensores del primer modelo dieron lugar al nacimiento de ETA político-militar y los segundos a ETA militar, que es el grupo que ha sobrevivido hasta hoy. La estructura de una organización clandestina no se mantiene invariable a lo largo del tiempo, sino que se ve forzada a realizar cambios para adecuarse al entorno en el que se desarrolla. Y esto es lo que ha ocurrido con ETA. Por fuera, sigue siendo la misma de siempre, pero por dentro ha experimentado numerosos cambios guiados siempre por dos principios rectores. El de la búsqueda de la eficacia en sus actuaciones y el de la consecución de la máxima seguridad para el grupo y para sus miembros. Desde 1974 hasta la actualidad se pueden distinguir cuatro etapas en la historia de ETA atendiendo al modelo de estructura interna elegida. Hay que hacer constar que estos modelos no se dan de forma lineal unos detrás de otro, sino que hay periodos en los que coexiste más de un modelo, aunque siempre haya uno dominante, que es el elegido para caracterizar cada una de estas etapas. Bueno, teniendo en cuenta esta salvedad, las cuatro etapas organizativas de ETA son las siguientes. Luego las iré describiendo una por una. Etapa de los bicotes, palabra que significa pareja en lengua vasca, que se extiende de 1974 a 1978. En segundo lugar viene la etapa de los dos aparatos diferenciados, el de grupos liberados, aquellos militantes de plena dedicación que están fichados por la policía y que viven de manera clandestina, y el de los legales, es decir, aquellos otros que son desconocidos por la policía, que hacen compatible una vida ordinaria en su trabajo, en su casa, en sus estudios con una actividad terrorista oculta. Esta etapa se extiende desde mitad de los 70 a 1987. En tercer lugar viene, a esa etapa sucede otra, de un modelo de organización de tipo estrella con un núcleo principal de ámbito provincial con grupos satélites a su alrededor. Un núcleo principal formado por liberados con una red de grupos satélites que están a sus órdenes y que los dirigen. Y esta etapa se inicia en el 87 y todavía perdura hoy. Luego la última, yo distinguiría una última etapa en la que no hay una estructura clara, sino que hay elementos de las tres anteriores a un tiempo que comienza a finales de los 90, pero que sobre todo se ha dado, yo creo que desde 2001 hasta aquí. Vamos a ver cada una de estas etapas. Primero, la de los bicotes, la de las parejas. Tras la ruptura de las dos ramas de ETA, la del 74 que he mencionado, una de ellas, la rama militar, organiza parejas deliberados que son enviados desde territorio francés al País Vasco para ir contactando con los miembros de la organización previa a la ruptura que han quedado dispersos a raíz de la escisión. La función de estas parejas es inicialmente asegurarse de que esos militantes, los militantes que entren a formar dentro de la rama militar y no de los polimilis. Después, se trata primero de asegurar su fidelidad a una de las dos ramas, a la suya, y luego de organizarlos en comandos legales que les servirán de ayuda para cometer atentados a esos bicotes. Tenían, por tanto, los bicotes la función de tutelar a las células legales y de dinamizarlas, de incentivarlas para que cometieran atentados, de utilizarlas para hacer atentados de forma conjunta, y para eso le proporcionaban el material y planificaban los atentados de manera conjunta. Se supone que los miembros de los bicotes están más preparados por aquellos que son liberados, tienen mayor adiestramiento y por ello se les encarga a otros grupos formados por novatos para que vayan adquiriendo experiencia. Este modelo tiene cierta eficacia a la hora de cometer atentados, bueno, una eficacia moderada, ¿no? Pero ETA decide ponerle fin cuando se da cuenta de que cada vez que la policía detiene a uno de los miembros del bicote, o a los dos, son desarticuladas todas las células que estaban a sus órdenes. La acción policial, por tanto, provocaba importantes daños a la banda con este tipo de estructura. En la pantalla se puede ver una foto fija de un momento del 75, en el que había tres parejas deliberados en el País Vasco, que tenían asignadas zonas de actuación diferenciadas, uno, los del centro, en la zona de Eibar Mondragón, otro, el resto de Guipúzcoa, y los otros en Vizcaya. En este otro organigrama, lo que se ve es el bicote que operaba en Vizcaya en el año 78, que tenía a sus órdenes tres comandos legales con los que hacían atentados distribuidos en diferentes zonas. Esta otra corresponde a un bicote de Navarra del año 77, que tiene la peculiaridad de que los grupos que tenía a sus órdenes estaban bastante dispersos, porque estaba uno en Pamplona, otro en Vitoria y otro en Eibar. Eso probablemente como consecuencia de que había carencias para tener miembros liberados en todas esas zonas. Entonces, bueno, pues a los donde había, que era el caso de Navarra, tenían que ocuparse de la gestión, de la dirección de los tres grupos subordinados en puntos diferenciados. Otro, más complejo, el de San Sebastián, uno de San Sebastián del año 78, que tenía otros cuatro comandos a sus órdenes, además bastante concentrados, uno en Las Arte, pero los otros tres en la zona de Lezo Pasaje-Rentería, contiguos a la capital guipuzcoana, la peculiaridad de esto, que a raíz de la detención de los miembros del Bicote quedaron desarticulados toda la red. Estas son las circunstancias que llevan a ETA, a los dirigentes de ETA a principios del 79, a poner fin a este tipo de estructura, aunque luego, en algún momento, ocasionalmente, han vuelto a organizarse ese tipo de células enviadas, formadas por parejas y enviadas para recomponer infraestructura de ETA o RAZ o nuevos comandos. Eso da paso a otro modelo, que es el de la doble estructura de comandos legales y comandos liberados. Esto ya se impone, aunque se decide a mediados de los 70, se impone plenamente a finales de esa década. Son dos redes separadas, incomunicadas la una con la otra. Cada una tiene su propia dirección en territorio francés y cada dirección se encarga de reclutar, adiestrar, proporcionar material, dar las órdenes oportunas a las células que están bajo su mando. Los comandos legales son grupos formados generalmente por entre dos y cinco miembros que, como he dicho antes, hacen incompatible una vida normal fuera de sospecha en su domicilio con una actividad terrorista clandestina. Los miembros de esta célula se conocen entre ellos y tienen relación con su jefe que está en Francia. No tienen relación con los otros, salvo casos, a veces ocurría, pero era lo anormal, es decir, eran errores de seguridad. Pero en principio funcionaba con bastante eficacia el principio de estanqueidad, es decir, de que cada uno de estos grupos no conoce a otras células de ETA. Estos, y cuando la policía consigue detener algunos de estos, aquí he representado en el gráfico comandos legales en Navarra, es decir, prácticamente 20 años, del 76 al 87, en los que hay una veintena de este tipo de células. Células que están, como digo, son independientes las unas de la otra. Cuando la policía logra la captura desarticular uno de estos grupos, pues detiene a los dos, tres o cinco miembros que lo forman, algunos escapan, como siempre, y en la Francia, pero no da, eso no lleva a detener a otros comandos legales. Se identifican a sus jefes, pero están en territorio francés, son los años en los que no hay colaboración francesa con la colaboración de las autoridades francesas, y por tanto el golpe es limitado. Cada uno de estos queda desarticulado, pero no arrastra a otros miembros de la organización terrorista. Son grupos que actúan generalmente en un ámbito comarcal, siempre hay excepciones, algunos que se desplaza lejos a otra provincia, pero normalmente que actúan en un ámbito comarcal no demasiado alejados del lugar donde viven. Por tanto, esta estructura permite a ETA verse muy poco afectada en su conjunto por la desarticulación de estos grupos. La banda terrorista llenó el País Vasco y Navarra con esta clase de comandos que desarrollaron un nivel de actividad terrorista bastante alto. En los mejores años, entre 1977 y 1982, ETA era capaz de crear una célula nueva de este tipo cada 11 días, lo que le permitía recomponer rápidamente los daños causados por la policía. La segunda sigue siendo en la pantalla otros comandos legales. Ya digo, solo en Navarra una veintena a lo largo de esa década. La segunda estructura de la violencia es la del aparato de comandos deliberados, que como he dicho antes, tenía su propia dirección, también ubicada en Francia. Se supone que son células con mayor profesionalidad, sus miembros son veteranos que antes fueron miembros de comandos legales que lograron huir cuando los desarticuló la policía, que viven en completa clandestinidad, que tienen una demarcación de ámbito provincial, con algunas excepciones. En el caso del País Vasco, los tradicionales han sido el Donosti y el Vizcaya, que a su vez hasta mediados de los 80 estaban divididos en dos taldes, cada uno de ellos, que a veces operaban de formas, cada miembro, cada comando estaba formado cada talde por tres liberados, que actuaban de forma independiente, pero para determinados atentados se juntaban y actuaban los seis. El comando Goyerri-Costa ocupaba, bueno, el comando de Donosti en torno a la capital guipuzcoana, el comando Goyerri-Costa en la zona central de Guipuzcoa, el comando Eibar, en la zona limítrofe con Vizcaya, es decir, actuaba Eibar, el Goibar, en ocasiones se introducía hacia la zona de Oñate-Mondragón, también en otras ocasiones hacia la zona de Vizcaya de Marquina de Ondarroa, el comando Nafarroa en Navarra y el Áraba, que además de Álava tenía parte de Vizcaya, el Duranguesado y también se metía en la zona de las cooperativas, en la zona de Mondragón. Fuera del País Vasco ha sido tradicional la presencia de ETA en Madrid y en Barcelona, eso en Barcelona a partir de mitad de los 80, de forma regular y un comando especial de liberados ha sido el comando Argala, formado por ciudadanos franceses que actuó entre el 78 y 1990 y luego ha habido comandos liberados en otras ocasiones en otros territorios españoles de forma más aleatoria, no de manera permanente en Andalucía, en la zona de Levante, en Galicia, Cantabria o en Aragón. Los miembros de estos comandos pasaban de Francia para realizar campañas de atentados de varios meses al cabo de los cuales regresaban de nuevo al otro lado de la frontera para descansar durante un tiempo prolongado y eran relevados por otro grupo que operaba en la misma zona y con el mismo nombre. En la zona donde actuaban estos grupos existía una amplia red de colaboradores que les proporcionaban casas para ocultarse, transporte y en ocasiones información para objetivos, aunque los atentados generalmente lo realizaban los propios liberados directamente. Esta doble estructura funciona muy eficazmente desde el 77 hasta el 87 y ello es posible porque cuentan con el denominado santuario francés, el territorio galo en el que estaban establecidos los jefes de ETA y desde el que se dirigía la banda. La existencia de esta doble estructura requería un amplio número de cuadros dirigentes que estuviesen en condiciones de operar con comodidad, es decir, para ocuparse de dirigir una red u otra y esta comodidad la encontraban en Francia donde hasta mitad de los 80 no fueron perseguidos por las autoridades del país. En Francia se celebraban las citas de los jefes con sus subordinados, en Francia por supuesto se alojaban los miembros liberados cuando no estaban en campaña metidos en España, en Francia estaban los depósitos de armas, en Francia se organizaban los cursillos de adiestramiento en los finales de los 70 a principios de los 80 lo de los cursillos era una cosa espectacular, ha habido cursillos de hasta 30 a las que asistían hasta 30 personas, hasta 30 miembros de ETA simultáneamente. En Francia hacían prácticas de explosivos, prácticas de armas de fuego, el territorio francés era fundamental para que pudiera existir esas dos redes tan amplias de células terroristas. Pero este modelo entra en crisis precisamente a mediados de los 80 cuando París comienza a perseguir a los miembros de la organización terrorista. A partir de 1985 ya empiezan en serio y eso la representación simbólica de la importancia de esa colaboración tiene lugar en 1987 cuando se detiene al jefe de los comandos liberados a Santipotros y da lugar a una redada en la que se detiene a cerca de unas 100 personas en cada lado de la frontera, unas 100 en Francia, otras 100 en España y eso obliga a la dirección de ETA a pasar entonces a la clandestinidad absoluta en territorio francés a dispersar a sus miembros y muchos de los miembros que estaban escondidos en Francia hasta esa fecha escondidos relativamente porque estaban casi a la luz del día se ven obligados a abandonar el país vasco francés a dispersarse en otras partes del territorio francés a irse a Bretaña o a París o a cruzar el Atlántico a México a Venezuela o Nicaragua entonces este tipo de circunstancias la mayor necesidad de clandestinidad de la dirección de ETA y la dispersión de los cuadros en los que se apoyaban hace imposible el funcionamiento de una de las dos redes de violencia que habían tenido hasta ese momento y eso provoca un cambio un cambio de modelo entonces se implanta un tipo de comandos en cada provincia con satélites hay un núcleo de liberados el comando Vizcaya el comando Donosti se convierten en los gestores de una red de grupos satélites formados por miembros legales a los que tienen que reclutar adiestrar y organizar ellos tienen que antes para los comandos legales pasaban a Francia para hacer el cursillo de vista o al menos alguno de sus miembros iban a Francia se adiestraban en el uso de armas explosivos y luego volvían a atentar ahora esa actividad se la tienen que dar los miembros liberados del comando de cada provincia y organizar a los legales a sus órdenes entre otras cosas uno de los efectos es que el nivel del adiestramiento comienza a ser inferior cuando pasaban a Francia pues a veces han sido cursillos en ocasiones de hasta 15 días eso va descendiendo poblatinamente después pasan a ser de una semana luego de tres días y en este modelo en el modelo de los satélites pues son enseñanzas mucho más breves son enseñanzas que a veces solo unas horas metidos en un piso y sin posibilidad de realizar prácticas como había en Francia pero bueno pero sigue siendo un modelo distinto al anterior pero práctico porque permite que los miembros de ETA de cada territorio tengan varios colaboradores y les permite por ejemplo realizar en el caso concreto de Vizcaya que está en pantalla pues organizar varios atentados simultáneamente en sitios diferentes en una misma noche atentar en Cantabria en Vizcaya o en La Rioja eso es posible porque existe este tipo de red de un grupo de unos liberados que controlan a varios satélites a sus órdenes bueno el inconveniente de este modelo para los terroristas es que aumenta el riesgo el riesgo de los liberados el riesgo porque la policía puede llegar por la vigilancia de los que están en esa red de alguno de los miembros de esa red puede llegar hasta el núcleo de los miembros liberados de ETA y también una segunda consecuencia aparte de aumentar el riesgo es que cuando se produce la acción policial tiene efectos devastadores en toda una provincia y eso se ve por ejemplo en un aumento de la desarticulación de comandos deliberados y en que el número de detenidos en esas operaciones son significativamente mayores que en las etapas anteriores por ejemplo el comando Nazarroa había estado operativo entre 1979 y 1986 sin que hubiera sido desarticulado ni una sola vez en el 86 cae por vez primera y después prácticamente cada dos años salvo que ETA no lo organice es decir como un reloj cada dos años venía cayendo un comando Nazarroa el comando Áraba lo mismo desde 1978 hasta el 89 solo había sido desmantelado parcialmente en una ocasión en el 81 bueno en el 89 que ya tenía una estructura satélite es desarticulado y además se produce una redada muy significativa en septiembre del 89 y después vuelve a caer en el 93 en el 95 es decir se acelera el ritmo de caídas de los comandos liberados frente a la primera mitad de los 80 en los que era más bien raro poder echarle el guante a uno de estos grupos y además como digo la caída de los liberados provoca que prácticamente desaparezca toda la estructura de ETA en su zona de actuación el comando Áraba del 89 se lleva por delante provoca el encarcelamiento de decenas de colaboradores en las tres provincias porque en Guipuzcoa Alaba y Vizcaya porque operaban los tres el Vizcaya del 92 por ejemplo conduce a la cárcel a cerca de medio centenar de personas con su desarticulación aquí tenemos otro más reciente el Donosti que cae en el año 2001 cae todo el Donosti excepto este grupo el Oncha que por los nombres estaba formado por Aichol Liriondo y Ainhoa Baquedano y estos se salvan quedan a salvo pasan desapercibidos no se les detecta la operación queda desarticulada el resto de la estructura y un año después los dos que han logrado ponerse a salvo en el 2001 vuelven como liberados eran miembros legales vuelven como liberados como núcleo de una estructura que además se había extendido a Vizcaya donde habían establecido un grupo de información donde además se escondían el armamento y al resto de Guipuzcoa esta estructura es desarticulada entera con una excepción Aichol y Riondo que consigue huir y que ahora es el candidato a sustituir a Cherokee en la dirección de ETA bien la estructura de tipo satélite cuando es penetrada por la policía tiene efectos devastadores para la propia venda y a pesar de ello se mantiene hasta el día de hoy aunque simultaneándola con otras formas de organización reaparecen los comandos legales autónomos pero que en lugar de estar encuadrados en una estructura diferente como estaban en los 80 dependen del mismo jefe o del mismo grupo dirigente que los comandos liberados y que por supuesto se ocultan en territorio francés ETA ha vuelto a utilizar en los últimos años comandos formados por dos individuos pero ya no se trata de bicotes que vienen para dinamizar a otros grupos existentes o a otros grupos que tienen que organizar sino que se trata de actuar en solitario sin buscar el apoyo de nadie se trata de constituir grupos que pasen desapercibidos con más facilidad que no que operen sin buscar amplias redes de colaboradores o infraestructuras complejas sino que vivan al día sobre el terreno un día durmiendo en una pensión otro en un camping el tercero en el coche a partir del año 2001 la organización terrorista ve como su nivel de violencia desciende de manera significativa y las operaciones policiales son eficaces tanto en Francia como en España hubo un debate en el año 2002 como lo acaba de haber ahora en este año y en parte del pasado y en aquel debate en el de 2002 se acuerda llevar a cabo una reestructuración profunda que afecta de manera especial a todo el organigrama de ETA en Francia es decir a las estructuras dirigentes tradicionalmente ETA estaba organizada sobre la base de tres grandes aparatos el político el militar y el logístico cuyos jefes formaban parte de la ejecutiva de ETA a veces con otros dirigentes a veces en solitario a partir de 2002 sin embargo se establece una descentralización del número de aparatos y se pasa de los tres tradicionales a once el procedimiento bueno se lo vamos a ver ahí el procedimiento empleado es dividir los tres que había antes en varios grupos entonces política queda descuartizado en uno que se llama de relaciones en su argot NASA otro para negociaciones ANES tesorería que también estaba antes en política y y finanzas es decir unos de la administración de finanzas y otros la extorsión bueno existe el aparato de captación información otro para control de los presos bueno logística militar bien es un organigrama que no les ha dado resultado que no ha dado resultado porque se ha perdido bastante del principio de estanqueidad que era fundamental para la seguridad de los terroristas además ETA no se ha limitado solo a cambiar el tipo de estructura sino que ha adoptado numerosas medidas de seguridad crearon un departamento de seguridad encargado de velar especialmente por la protección de la propia banda y sobre todo de sus dirigentes se han dedicado a crear listados de coches sospechosos pero listados que resultan inmanejables porque se trata de apuntar el modelo y la matrícula de todos aquellos coches que ven en Francia que les parece que puede ser de la policía y luego hacen unas fichas y las reparten si tienes 10 puede que te sirvan de algo pero si tienes 3 fichas de 30 o de 50 nombres 50 matrículas cada uno no hay quien se aclare se han propuesto hacer mapas de los lugares donde roban los coches y donde los abandonan después de robarlos para no volver al mismo sitio se han propuesto elaborar lo que llaman un mapa inmobiliario peligroso que es donde alquilan los pisos y donde los abandonan de mala manera elaboran libros de seguridad boletines también sobre el mismo asunto han establecido normas sobre el uso de teléfono e internet normas bueno esto es más tradicional normas sobre la celebración de las citas filtros para captar han establecido bueno filtros para 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 regular la incorporación a ETA de los miembros procedentes de la Cale Borroca por miedo a las infiltraciones policiales bueno han hecho de todo lo que se les ha ocurrido bueno el resultado de esto pues el resultado de todos estos procedimientos de todos estos cambios se ve en el debate que han mantenido a lo largo de este año y es que no funciona es decir que siguen teniendo los niveles niveles de violencia equiparables a los que había a principios de los años 70 es decir prácticamente cuando ETA estaba comenzando su carrera terrorista y que han decidido que tienen que volver a hacer una nueva reorganización que ya no podrá ser llevada por por Garico y Chaspeazo y Chedoki que hubiera sido el encargado principal de ponerla en práctica y creo que agotó el tiempo gracias